Está muy interesante, estoy aquí con Héctor Cortés, él tiene desarrollado aquí desde Monterrey un concepto que es Ribite Burgers o hamburguesas gourmet, una ya franquicia. Pues bueno, estamos todavía en esa... Esa es la idea. La idea sí es buscar diferentes modelos de negocio, ¿no? Empezamos hace cuatro años y medio con una idea, con un sueño que nos reunimos tres amigos desde hace muchos años que somos amigos y se nos ocurrió poner unas hamburguesas, ¿no? Fernando, que es uno de mis socios, llegó y nos dijo, oye, tengo una receta de mi abuelita de carne y pues nos concentramos en empezar a ver cómo podemos ofrecer una hamburguesa diferente porque existen miles de restaurantes de hamburguesas, ¿no? De todos los tipos, desde los fast food hasta los high end, hasta los que te piden de cualquier cosa en la calle de las hamburguesas, ¿no? Y se nos ocurrió hacer una hamburguesa que fuera de muy buena calidad, que la pudiéramos tener accesible para la gente. Entonces desarrollamos este concepto que se llama Ribite Burgers y son hamburguesas de ribay. Es carne de ribay, es una carne que nunca se congela, que todos los días molemos, que es una carne que no trae ninguna inyección, ni conservadores, ni químicos. Y que nuestro pan también es, el pan lo hace un amigo que tiene una panadería de hace muchos años, le pedimos una receta que nos diera sin conservadores, que fuera fresco, que todos los días nos pudiera surtir, la mayonesa la hacemos en casa. Entonces le quisimos dar una reivindicación a la hamburguesa, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando desde hace cuatro años y medio. Empezamos en una casita, teníamos, yo creo que eran como tres mil pesos y nos metimos en una casita, la limpiamos, este, pusimos, nuestra primera freidora era una sartén, entonces ahí poníamos las papas. Y estuvimos así un año y medio, un año y medio en una casita que la gente empezaba a ir, teníamos una mesita de coca ahí, perdón, y una de mi jardín de la casa, y pues le decíamos a la gente, pues vente aquí si quieres comer, porque era todo puro servicio a domicilio, ¿no? Un año y medio puro servicio a domicilio y la gente empezó a buscar el lugar. Entonces al año y medio hicimos un esfuerzo para abrir una primera sucursal y cumplir el objetivo de la gente que quería ir a conocer nuestro lugar. Hicimos una primera sucursal muy pequeña para 20 personas, en donde pudiéramos seguir dando el servicio a domicilio, el servicio a comedor, ya nuevo, y el servicio para llevar, ¿no? Y estas son las cajas de servicio a domicilio. Estas son unas cajas que le dicen cajas de zapatos, muchos de nuestros seguidores. Y son unas cajas que encontramos que nos tardamos bastante tiempo porque queríamos darle algo diferente a la gente. Y estas cajas son las que utilizan las ferreterías, que están los estantes donde colocan los tornillos y los clavos, y cuando vas a la ferretería sacan ahí el clavito que tú le pides, ¿no? Y ahorita ya son cajas que ya traen su grado alimenticio y son recicladas, y entonces ya subimos un poquito de nivel, ¿no? Pero empezamos esto con, como no teníamos nadie que nos viera la marca ni el lugar, queríamos que cuando te llegara tu casa pudieras entender lo que queríamos decirte, ¿no? Y por eso le pusimos ahí los tipos de hamburguesas también que tenemos. Esas hamburguesas, el tamaño, tú puedes llegar y pedir desde una nini, que son 50 gramos de hamburguesa muy pequeña, y una fancy, que son 160 gramos, o una home, que son 210 gramos. Entonces, lo hicimos esto para que la gente también pudiera tener acceso a, no tener que pedir una grande. O sea, si no quieres comer tanto o no traes tanto presupuesto, puedes comer desde una chiquita, ¿no? Entonces, fue así como empezamos, y abrimos nuestra primera sucursal, después de este sueño que teníamos, después de estar ahí cocinando y limpiando y llevando a domicilio entre nuestros tres socios que somos, es Mauricio y Fernando, y pues estuvo muy padre de ahí. Después de un año y medio abrimos la primera sucursal, y fungitazo. O sea, gracias a Dios la gente le encantó el producto, y nos hizo que evolucionáramos a una siguiente sucursal. Abrimos otra sucursal. ¡Qué buena historia! Y, gracias a Dios, funcionó también, y abrimos una tercera sucursal. Hoy en día tenemos cuatro sucursales funcionando, y estamos en construcción de la quinta sucursal, que va a estar en carretera nacional, y pues muy contentos con muchos retos, retos diarios que nos siguen impulsando a mejorar, y a concentrarnos mucho en el valor de la persona de nuestro equipo de trabajo. O sea, lo que realmente hace que Riva It Burgers funcione es el equipo de trabajo que diariamente está ahí, que diariamente se levanta, y que tiene que tomar el camión dos horas, una hora, lo que sea necesario para poder llegar al trabajo, y que hace que la marca vaya cumpliendo su objetivo en la parte gastronómica. La gente que está en la cocina, todo el esfuerzo que le ponemos a los ingredientes, a la calidad, tenemos un pequeño comisariato donde ya molemos la carne todos los días, se hacen las bolitas de carne para enviarlas a las sucursales, y están ahí mujeres trabajando todos los días, Dalia, que es la encargada ahí del CEDIS, pues está todos los días ahí moliendo la carne, haciendo la mayonesa, y bueno, aquí está también Marco, que es del equipo de supervisión de las sucursales, que también pues todos los días, ¿no? Estar revisando, estar viendo, estar buscando nuevas formas de darle una mejor experiencia al cliente, y de seguir mejorando nuestro producto, ¿no? Y muy orgullosos de poder contar una historia que nació de esa idea, de ese sueño, y que hoy en día, pues, nos encanta poder compartir historias de todo, ¿no? O sea, cuando llega alguien a trabajar con nosotros, siempre le digo, bienvenido a hacer historia, ¿no? Ahora vamos a hacer tu historia, cuéntanos tu historia, y vamos a construir una historia juntos, ¿no? Entonces, es algo bien padre, Rivaiet Burgess ha sido una gran experiencia para nosotros, y hoy, pues, bueno, agradecidos también por venir aquí y poder compartir esta historia, y poderles platicar un poquito de lo que nosotros hacemos día con día, ¿no? O sea, me dejas pensando muchas cosas. El solo hecho de tratar de revolucionar algo tan revolucionado como las hamburguesas, ya tiene ahí un reto muy interesante que ustedes van a cubrir. Ahora, yo recuerdo la historia de éxito de otras cadenas de hamburguesas que ya, sin tener siquiera que mencionarlas, la imaginamos, y muchas de ellas han basado su, el reflejo de su éxito por el número de hamburguesas vendidas, ¿no? Sí. Me imagino que ustedes habrán tenido, desde su fundación, desde su creación y su concepción hasta ahora, un incremento exponencial de venta. Sí, sí, ha sido padrísimo. Yo me acuerdo hace cuatro años cuando estábamos en la casita. ¿Cuántos vendían? Vendíamos, una vez que vendimos un domingo, yo creo que estábamos en el tercer mes, vendimos cincuenta hamburguesas. Y estaban. Hicimos un fiestón, ¿no? O sea, nos fuimos a comprar para celebrar, ¿no? Estábamos felices, fue así una sensación increíble, y hoy en día vendemos alrededor de dos mil hamburguesas a la semana, ¿no? Entonces, es una gran emoción, pero es una gran responsabilidad también, ¿no? Es cómo le damos esa misma calidad que cuando estábamos en la casita y vendíamos cincuenta hamburguesas. Sí, porque el asunto es no perder el concepto. Uno en la mercadotecnia, como consumidor, se imagina la foto de aquello que le expenden, ¿no? Dicen, yo la quiero igualita. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegas y llega el desencanto, dices, pues no es lo que me imaginé, ahí se pierde mucho mercado. Y ustedes, creo, lo que tendrán que hacer, porque hasta a las grandotas les ha fallado, ¿eh? Lo que tendrán que hacer es conservar esa obsesión por la calidad para que cuando su cliente llegue sepa lo que es el sinónimo de lo que ustedes están vendiendo. Claro, y esa pasión que nos ha llenado siempre para hacer el producto, seguirla pasando a la gente que está en la cocina para que esa calidad no se pierda. No se pierda. Porque es lo que nos mantiene a nosotros vivos, el poderle dar esa calidad a la gente. ¿Costo? Costo, pues bueno, hay desde 135 pesos, desde 50 pesos en Unanini, hay hamburguesas un poquito más arriba en 190 pesos, pero mucho depende de lo que tú estás buscando en sabor. Hay una hamburguesa que se llama regional, la regional que se la decimos a los regios, nosotros somos tres socios y somos dos tabasqueños y un regio. No me digas. Necesitamos al regio. ¡Qué mezcla! ¡Qué barba! Y les hicimos esa hamburguesa a los regios y les ha encantado, es una hamburguesa que lleva la carne de ribay, fresca, recién molida de ese día, una mayonesa de chile piquín, una costra de queso asadero, una cucharada de veneno, que es el asado de puerco que se hace aquí. Aquí saben lo que es el veneno, que es el elemento de mucha especia, ¿no? Sí, 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 sí. Y un poquito de aguacate. Y un poquito de aguacate. Y ahí está. Presentada. Esa es la regional, le encanta a la gente aquí de Monterrey. Y pues muy contentos de que nos han hecho seguir creciendo, la misma gente también habla mucho con nosotros, nos pide muchas cosas, y es un mercado exigente, ¿no? La gente cada vez busca más la parte natural, nos enfocamos mucho en hacer las cosas dentro de nuestras cocinas, y dándole eso que nos pide la parte natural a la gente, ¿no? O sea, buscar ingredientes más naturales, más libres de químicos, más libres de conservadores, y eso es lo que trabajamos día con día, ofreciéndole una marca también muy flexible, ¿no? Nos hablan mucho que es algo bien padre que no nos había tocado para oficinas, y nos dicen, oye, quiero juntar a la gente, le quiero hacer un programa de motivación, ¿me pueden venir a cocinar aquí? Y nosotros, pues bueno, pues vamos, ¿no? Entonces, les vamos a cocinar, nos llevamos un asador, las hacemos ahí las hamburguesas, les platicamos la historia, y les platicamos del producto también. Entonces, es una combinación bien interesante la que hemos logrado en este tipo de convivios con las oficinas, con los empresarios, y con la gente que está desarrollando nuevos productos también. Y algo bien interesante, tocando este punto de los ingredientes y de las empresas locales, es como nos hemos convertido en una plataforma de economía locales también. Por el tipo de productos que manejamos, productos locales, como quesos, aceites, y otros tipos de productos. Claro, tienes una serie de insumos, y estás estimulando a otros a que te los suministren. Una última pregunta y rápido. Hoy estás vendiendo dos mil, están vendiendo dos mil hamburguesas semanales. ¿Cómo te ves en un año? En un año me veo con una marca que ofrece, todavía más el nivel de calidad de su producto, y que pueda estar vendiendo, pues, con esta nueva sucursal, pues, un poquito más de estos números, ¿no? Estás viendo el conservador, pero yo sé que estás pensando en más, ¿no? Sí, hay que ser conservadores siempre. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un compromiso, nos vemos en un año. Muy bien. Y platicamos, pero yo estoy seguro que estos chavos van para arriba, ¿eh? Muchas gracias. Y por eso se los pongo a ustedes. Yo creo que es un concepto extraordinario, estas Rebite Burgers, que están tratando de revolucionar lo que ya ha sido revolucionario, y lo que son las cosas, ¿no? Lo están logrando, lo están logrando y lo están haciendo bien con estos ecos regio-tabasqueños, de una combinación, por lo general, ecléctica, o sea, una combinación cultural rara, pero que está teniendo extraordinarios resultados. Les auguro a estos muchachos que van a llegar mucho, muy lejos. Lo estoy viendo muy claro, se les ve en la dinámica y en la propuesta. Muchas gracias. No paren y síganle adelante. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias Héctor Cortés y gracias a todo tu equipo. ¿Tus socios? Mauricio y Fernando. Mauricio Fara y Fernando Casada, que son grandes amigos también, y estamos en este camino dándole duro. Y no pierdan esa amistad. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la invitación. Vamos a hacer un corte, aquí regresamos con más información.